...de la calle a ver lo que hace Esto es la cinta Vamos a ver ¡Vamos a ver cómo es el show! ¡Vamos a ver si me sale! ¡Vamos a ver cómo es el show! ¡Vamos a ver cómo es el show! ¡Vamos a ver! ¡No salió! ¡Se le cayó! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Pero hubieras hecho de la chiquita nomás! ¡Ya, ya vamos! ¡Vamos a ver! ¡Va a la chiquita! ¡A veces no sale! ¡A veces no sale! ¡Es como todo! ¡Se mueren los doctores! ¿Qué mañaño? ¿De dónde tú eres? Yo me llamo Juan Camilo Ochoa. Soy de Colombia. Nací en el eje cafetero. Me he movido por todo el cafetero. He vivido en Medellín. En estos momentos llevo viajando hace 3 años por Sudamérica. Me cogió la cuarentena. Me he estado en Ecuador por Cuenca. Decidí subir por la Spotify, o sea, hasta llegar a Colombia. Y a esto me dedico. Al arte callejero. A compartir con las personas esto. Sacarles un poco de sonrisas. No importa que no me apoyen una moneda. A veces no lo hacen. Pero más sin embargo, una sonrisa que ellos me puedan brindar. Y a veces sí lo hacen. ¿Señor? A veces sí lo hacen. Sí, obvio. Pero... Es como todo. En el mundo encuentra de todo. Ahí se va el segundo. Ahí se sale. Vamos a ver si le sale ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. la pelota allá arriba. Ahí está. Ahí está el semáforo. ¡Finda tarde! ¡Muchas gracias! Vamos a ver si la gente lo apoya. ahí está. Ahí está mi 형. Ahí está mi hermano. Ahí está mi hermano. ¡Para la pelota! Oye, ¿y qué países nos has visitado? El mundo es tan extenso, tan maravilloso para uno que hace en un solo lugar donde sale usted en media hora, una hora, se le da vuelta y vive toda su vida en un solo lugar. Vale la pena conocer culturas, personas, paisajes, conocer lo que es el todo, el universo, lo que mi Dios nos compartió. ¿Pero hay gente que nos enseñamos en un solo lugar? Bueno, obvio, pero tampoco son, en mi pensamiento, las personas que viven en un solo lugar así son personas que ya tienen familia o vienen con unos pensamientos de querer trabajar, estudiar. Yo soy ingeniero de alimentos, soy grado de la Universidad del Quindío. Compartí con mi papá un pensamiento de un negocio, lo echamos en marcha, ahora mi papá sabe que yo viajo, entonces él lo administra. Igual yo llego y tengo participación en el negocio con mi papá y eso no me quita el hecho de que no sea universitario, que no sea como una persona como todos, pero con el ámbito que quiero conocer y disfrutar mi juventud, igual se empezó el momento, la ocasión, entonces hay que vivirlo, igual sanamente, obvio. ¿Y cómo se llama usted? Yo me llamo Juan Camilo Ochoa. Ay, ay, Ochoa, ¿es así que colombiano? Sí señor, colombiano, nació en el eje cafetero. Allá, un saludo para todos sus seguidores. Un saludo para todos y muchas gracias por el apoyo ahí. ¿Y dónde va a ir? Para los que ven en el canal. ¿Y dónde se va a ir ahora? Pues ahorita pienso subir a Bahía de Caraques y subiendo por toda la Spondilus. Hasta... Vamos con otro sol. ¿Qué va a ir ahora? Esto se llama... Disociar. Es... Implementar varios elementos en una sola rutina. Y esto llama mucho la atención a las personas. Vamos a esperar a que pase el semajonito. Ese ya va a pasar. ¿Y en qué consiste ese, hijo, ese? Ese arte. Varios elementos. El malabar viene desde... Hace millones... Miles de años. El malabar viene desde los tiempos de los faragones. Inclusive tú ves en internet. Investigas y... Hay jeroglíficos que llevan más de 5 años.